Hola a todos nuevamente aquí desde el museo del juguete de EJ para mostrarles hoy unos productos relacionados con unos promocionales relacionados con Madagascar 3 y la aventura que estos animales tienen en el circo y podemos ver en las etiquetas a varios de los personajes Julian, la cebra que no recuerdo el nombre el payaso tampoco y la jirafa que se llama Melman estos vienen con estos animalitos este es un perrito de los que sale en la película volando por los aires despedido por sus cohetes que están en los patines tenemos uno de los favoritos de mi hijo que es la jirafa mira esta es la jirafa esta es la cámara esta es sema Melman y la otra es la Melman la cebra la cebra este es bueno ese es bueno Vitali Vitali mira ¿cuál es? es el microporato ¿cómo baila? así en el otro la pelota nuevamente otro perrito y pues el inconfundible Alex el león la jirafa Gloria Gloria no los he sacado del empaquito porque pues son productos bastantes frágiles Gia Gia les mostramos acá a la cámara a Gia este es el zapada Julian nuevamente aquí en el promocional como les digo no lo saco de acá porque esto es un plástico a pesar de que aquí dice que gratis minifiguritas realmente no son figuras sino no son figuras si no son figuras son más unos 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 que? unos plásticos en dos dimensiones bueno aquí este producto viene con una pestañita una pestañita uno la dobla le quita el papelito le quitan el papelito y lo pega acá ese es Julian el príncipe Julian que ha salido en las otras pelis bueno esto es todo por ahora muchas gracias por acompañarnos